Bienvenida, bienvenida Gina Pedrette el día de hoy a este nuevo programa de mis abuelas y otras madres. Hola Lupita, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Oye, hemos hablado ya de muchísimas mamás, pero hoy tenemos una mamá que se llama María Luisa Hidalgo y ahorita les voy a decir de quién es. No más que antes les voy a pedir que se suscriban al canal, que compartan, que dejen like, que comenten, que nos escriban todo lo que se les dé la gana, que nos propongan mamás nuevas. Y dos, la aclaración que ya dije que voy a hacer siempre a perpetua en todos los días para que acabe este programa que va a ser nunca. Este programa está hecho nada más como reconocimiento a la figura que significa la mamá en la vida de personajes muy conocidos, muy famosos, que trascienden en la historia de una buena manera o de mala manera, porque hemos hablado de la madre de Hitler, pero también hemos hablado de la mamá de Gandhi, pero de la mamá de muchos mamás importantes, muchas mamás de personajes muy importantes. Por ende, las mamás tienen que ser importantes. No de todas se guardan registro porque nacieron en épocas donde no había fotografía, no había registros, no había libros. E insisto, estas mamás cuando eran jóvenes no sabían que iban a ser madres de personajes importantes, por lo tanto no hay registros de la infancia de todas. Y además ni se sabía, Lupita, ni se sabía la importancia que podía tener una madre a lo largo de la educación y de la formación de los hijos, ¿no? Totalmente cierto, no había esta idea. Acuérdense que venimos en un mundo patriarcal, vivimos en un mundo patriarcal que está cambiando apenas esta forma, yo creo que debe llegar a ser igualitaria, respetuosa, complementaria, sobre todo complementaria entre las mujeres y los hombres, pero entonces no se tomaba tan en cuenta la vida de las madres, porque además era el papá el que definía el oficio del hijo, era el papá el que definía a qué escuela van a ir, tú vas a ser militar, pero tú sí vas a la universidad, tú te quedas aquí, mi hijita, y a ti te vamos a casar con fulanito, y así era. Así es, y generalmente la mamá era una imagen de ahí de estar en casa, pero pues finalmente el papá es el que decía todo, cómo y dónde, y la mamá pues estaba ahí para hacer la comida, para hacer una imagen con los hijos, pero realmente no tenía mucha, ni voz ni voto realmente, ¿no? Exacto, son muy pocas mamás como la de John Lennon, por ejemplo, que sí fue una mamá vanguardista, pero muy pocas que lograron salirse de esta... De este molde. Exacto. Y hoy vamos a hablar, como les decía, de María Luisa Hidalgo. María Luisa Hidalgo es la madre de Silvia Pinal, que todavía la vimos hasta hace unos años, porque no tiene mucho tiempo, porque no tiene años que murió, pero estuvo acompañando a Silvia Pinal durante mucho tiempo, estuvo al lado de su hija, porque ¿sabes cuántos años tenía María Luisa Hidalgo cuando nace Silvia Pinal? ¿Cuánto? Tenía 15 años. No, pues. María Luisa Hidalgo tiene 15 años cuando nace Silvia Pinal, es hija, Silvia Pinal originalmente de un hombre que era director de orquesta en la XCW, pero se niega a reconocer a su hija. Imagínate nada más, a los 15 años ya... Embarazada. Y si la madre embarazada de un hombre que no va a responder por este embarazo, que no se va a hacer cargo de la hija, y entonces, no sé si nació a los 15 años o a los 16 de doña María Luisa, lo cierto es que una adolescente con una hija en brazos, que se tiene que ganar la vida. Ahí es donde empieza María Luisa, pues, a darle un ejemplo de vida a Silvia Pinal. Yo no sé, insisto, aquí no se trata de juzgar nada, sencillamente así fue la vida. Silvia Pinal aprende por su madre que hay que trabajar y que hay que ganarse la vida, punto. Es el primer ejemplo que recibe. Después la mamá se casa de nuevo con el señor Pinal, el cual ahora entiendo, después de haber leído, que era un gran hombre al que Silvia Pinal quiso mucho y le llama padre, le llama papá, porque más adelante conoció a su padre biológico, el que le había negado, y este hombre le prohíbe a Silvia Pinal mencionar que es su hija, y le prohíbe que diga que tiene alguna relación, porque se avergüenza, se avergüenza de ser su padre. Lo cual es que... Imagínate qué rico, ¿no? O sea, te desapareces, pero eso sí llegas a reclamar. A reclamar. Además, sí, que ni te mencione, ¿no? Exacto, y entiendo que Silvia adopta el apellido del señor Pinal. Exacto, en vez de llevar el apellido del señor Pazquel, porque el padre verdadero, el padre biológico de Silvia Pinal es Pazquel. Pero esto, fíjate qué casualidad, porque Silvia Pazquel ha mencionado que ella no tenía idea que su abuelo biológico, porque pues era el abuelo biológico, no el abuelo realo del padre crianza, padre crianza de Silvia Pinal. El abuelo biológico se apellidaba Pazquel, pero de eso se entera Silvia Pazquel después. Y casualmente ella había adoptado este nombre, que tú leíste que era como una conjunción. Yo hace mucho había leído que ella lo había tomado, pero te hablo de muchos años, que lo había tomado del directorio telefónico, por alguna razón. Ah, pues mira, según yo, o igual me lo inventé, pero según yo era una mezcla entre Pazquel, entre Vanquels y Pinal. No, lo que tú estás diciendo es cierto, yo también lo leí. Pero por eso yo ahorita le comentaba a Lupita, le dije, oye, pero qué curioso que esa mezcla de Pinal y Vanquels haya sido el nombre real de su abuelo biológico, Pazquel. Qué chistoso. Exacto. Bueno, pues, entonces Silvia Pinal es hija de María Luisa Hidalgo, hija biológica del señor Pazquel, pero hija del señor Pinal, que es quien le da el apellido. Silvia Pinal, es que aquí este tema me parece muy interesante porque después de María Luisa Hidalgo ya sabemos que es una madre muy joven, que es una madre muy trabajadora, que al final Silvia Pinal acaba protegiéndola. O sea, debe haber sido una madre que impulsó mucho a su hija, aunque, aunque el señor Pinal, según entiendo, era un padre también muy estricto. No sé si era militar. Ustedes me sacan, por favor, del error, porque eso no lo pude verificar. Pero según lo que yo recuerdo de lo que había oído, era una educación, sí, muy cariñoso y Silvia Pinal lo quería, pero ella se casa, de hecho, con Rafael Vanquels, muy joven, a los 16, 17 años, porque nace en el 31 y se casa con Rafael Vanquels en el 47. Se casa con Rafael Vanquels, repitiendo el patrón de su madre. Y poco tiempo después nace Silvia, pero Silvia Pazquel no sale, no nace en la misma condición que nace Silvia Pinal, sino aquí sí nace Silvia Pazquel dentro del matrimonio de sus padres y es la mayor de los ambos matrimonios de todos los hijos. Y también, pues lo mismo, Lupita, una mujer, una jovencita y el don Rafael Vanquels, pues era un hombre mayor que además controlaba y no dejaba a Silvia ser, o sea, era un hombre que la tenía controlada. Pasó, fíjate qué importante, pasó, primero es rechazada por su padre y no rechazada por ella, rechazado el embarazo. Después tiene un padre que la controla para pasar a un matrimonio con un hombre que la controla. Y no era raro que la controlara porque el señor Vanquels era español, porque el señor Vanquels era mayor y porque era la época. Así es. Entonces, bueno, tienen ellos una hija que es Silvia Pazquel y es la primera vez que Silvia Pinal es madre. Silvia Pazquel nace, les voy a decir, en el 52, en el, nace cuando Silvia Pinal tiene 21 años. No manches. 20 años. Es una madre muy joven. Sigue siendo, es una madre muy joven. Bueno, es que sí, Lupita, mi mamá, mi mamá tenía 20 años cuando nació mi hermana la mayor. Pues sí, qué fuerte, muy, muy jóvenes. Sí, sí, estaban bien chiquillas. Sí, yo, yo tuve una mamá que era ya, mi mamá tenía 32 cuando yo nací, o sea, ya estaba. Pero tú ya tenías hermanos bastante más grandes. Más grandes, pero bueno, pues el caso es que ella, Silvia Pinal, ahora vamos a pasar a Silvia Pinal como mamá. O sea, entendemos, esto está bien interesante y me parece una cosa muy interesante porque es la mamá, su matrimonio muy joven y su matrimonio con el señor Pinal y después viene Silvia Pinal que repite este patrón de casarse muy joven, pero ella huyendo del yugo y el control, lo cual reconozco que le envidio a Silvia Pinal porque no era común que las mujeres se atrevieran a dejar un matrimonio, sobre todo cuando habían sido controladas. Ahora, Silvia Pinal había tratado de estudiar ópera, gracias al papá que te enseñó al final, tiene los recursos, la mamá la apoya y estudia ópera, dice que no le servía su voz para eso, pero que a ella le gustaba mucho. También mecanografía, o sea, sí, sí tuvo ese apoyo de cierta educación y cultura con el señor Pinal. Exacto, y la mamá seguramente la apoyaba y porque acuérdate que así era también, ¿no? Las mamás también tenían que estar de acuerdo, eso era un apoyo, porque hemos visto mamás, hemos visto mamás que aunque no hagan otra cosa física, sí pueden coartar la vida de los hijos minando su autoestima y yo creo que María Luisa Hidalgo no lo hizo con Silvia Pinal, al contrario, al contrario, nace una mujer muy segura que, porque era muy simpática además sigue siendo, una mujer muy simpática, bicharachera, bailaba, ¿no? Eso sí, la describen con una gran carga erótica, muy sexy a Silvia Pinal desde siempre. Bueno, entonces Silvia Pinal después se casa con, después de que se divorcia con, aquí lo tengo, con el señor Vanquels, en el 52, se casa con el señor Alatriste, con quien tiene a Viridiana Alatriste, del 61 al 67, con Enrique Guzmán del 67 al 76, donde tiene a Alejandre y a Luis Enrique, y después se casa con Tulio Hernández, con quien no tiene hijos. Pero, entonces, hablar de Silvia Pinal como madre, pues mucha gente la señala por ser una mamá, pues su misma hija cantó esta canción de Bye Mamá para decirle que nunca había estado presente, que los había abandonado, la, la, la. Cuando me parece que lo importante de conocer la vida de las mamás, no es tanto como justificarlas, como entenderlas. La educación que Silvia había recibido desde, de su madre, desde que era una niña, era la de tienes que trabajar para ganarte la vida. Y así había hecho María Luisa Hidalgo, y así hizo Silvia Pinal, era lo que sabía. Ah, sí, ¿ves? Y cuando, cuando Silvia Pinal empieza a trabajar y empieza a tener éxito y todo, pues la abuelita, ahora sí que doña María Luisa es la que se queda cuidando a, a Silvia, a Silvia, a Silvia Pazquel en este caso, ¿no? Exacto, es la que, es la, para que la mamá pudiera ir a trabajar, la abuela se hace cargo, que ahí es otro tipo de mamá, la, la influencia, por ejemplo, de mis abuelas y otras madres, porque las abuelas también ejercen un papel de madre en la vida de los hijos. Y la de la señora María Luisa Hidalgo sin duda es importantísima. Y entonces viene esta Silvia Pinal, que es una Silvia Pinal mamá con Silvia Pazquel, porque tiene cierta edad, tiene 21 años, apenas, ¿no? ¿No? Eh, pero después tiene a los hijos y tiene a Viridiana, ¿no? Primero, después de, después de, después de, de Silvia, de Silvia Pinal, tiene, digo, después de Silvia Pazquel, tiene a Viridiana, pero Viridiana nace en el 63, o sea que ya es una, es que aquí había, aquí ya, aquí ya lo encontré, ya Silvia Pinal para entonces tiene 32 años, ya no es la misma mamá que era la mamá de Silvia Pazquel, ya es una mujer más madura, que tiene solvencia económica, que tiene mucho más mundo, que además se ha casado con un, que ya sabe actuar, ya tiene todas estas... O sea, ya tiene un nombre, ¿no? Además. Vanquels, más la experiencia que tiene del trabajo, pues la hace una mujer mucho más segura y nace Viridiana, es en la época en que ella logra, conoce a Luis Buñuel. Uh-huh, eso hace en la película Viridiana. Exacto. Ahí le llaman a su hija Viridiana. Oye, yo no sabía que también me parece que Silvia Pazquel había trabajado en una película en El Ángel Exterminador, siendo muy chiquitita, hay que preguntarle, hay que preguntarle, porque por aquí lo tengo, sí, mira, efectivamente. Bueno, entonces ya es otra mamá a los 32 años, luego cuando nace Alejandra Guzmán, ya Silvia Pinal ya tiene dos matrimonios previos, este su tercer matrimonio con un hombre menor que ella, y ella ya tiene 37 años y 39 cuando nace Luis Enrique. Ya es una señora que ya es una mujer totalmente independiente, no sé si emocional, pero económicamente estable, con una carrera muy importante, ya había incursionado su vida real. No sé si ya vida real, yo creo que todavía no. Pero no, de hecho no. Cuando ella es más grande, pero sí ya tiene una carrera muy soledad, muy, ya es una mujer distinta a la jovencita, la de 21 años. Es que tú imagínate, Silvia Pinal teniendo una hija a los 21, y luego una hija a los 38. Entonces no es raro si la relación entre Alejandra Guzmán y Luis Enrique no es la mejor con Silvia Pinal. Hay una, hay muchísimo tiempo, hay una gran diferencia de edad. Totalmente, y aparte Lupita, súmale la personalidad de los papás de cada uno de sus hijos, ¿no? Que obviamente pues sabemos la personalidad de Enrique Guzmán. Entonces, pues sí, obviamente, por eso también es que son tan distintos entre ellos los hermanos, porque la edad, la educación, la personalidad de los papás, la relación incluso de la mamá y el papá. Entonces, pues sí, ahí es una mezcolanza. Oye, lo que te voy a decir, a ver, esto es con toda paz, ¿eh? Porque acuérdense que esto no se trata de juicio ni nada. Hemos mencionado en otros programas, hemos mencionado acerca de los patrones que se repiten en la vida, de cómo las hijas o los hijos van repitiendo los patrones y a veces de manera inconsciente, a veces de manera inconsciente. Generalmente, ¿no? Y entonces tú tienes, por ejemplo, que Silvia Pazquel con su mamá tienen en común un galán, que era el señor Fernando Frade, con el cual, no voy a decir el orden porque no se trata de eso el programa, pero sí comparten esta relación, ¿no? Primero fue novia de uno, luego de otra, una tiene un hijo con él, que desgraciadamente murió la pequeñita, pero esto. Después viene, porque ahorita me acordé, la relación de Alejandra Guzmán, muy difícil de madre, porque repite el patrón de su mamá de dejar a su hija. Lo que ella misma reclamó, lo repite. Así es. Y si no es que esté bien o mal, ¿eh? Sencillamente estoy señalando que se repitió. Y además, después resulta que esto que te acabo de mencionar del galán que comparten es lo mismo que dice Frida. Mi mamá, mi mamá se puso a coquetear con el que era mi galán en ese momento. Y de hecho, este galán trabajó con Alejandra Guzmán. Yo no quiero decir porque Alejandra lo ha negado y hay que creérselo, yo no se trata de eso, no es el tema de este programa. Pero sí hay un patrón que se repite, ¿no? Qué interesante. Y yo no sé quién va a sanar eso. Híjole, es que sí, Lupita. Y además en esta familia que además es tan marcada, pues, el matriarcado, ¿no? O sea, las generaciones de mujeres, mujeres, mujeres. Y, por ejemplo, lo de Stephanie Salas con su hija, ¿no? Michelle. Es como, pues, ahí no sé, yo me atrevería a decir que es esta cuestión del linaje femenino, ¿no? Que tanto se habla ahora y está de moda en las constelaciones. Yo creo que sí, ahí como que habría que hacer un estudio del linaje femenino de qué trae cargando cada mujer para que se lo van pasando de generación en generación, ¿no? Fíjate, porque también Stephanie vuelve a ser una mamá muy joven. Sí, también. La abuela, como la bisabuela, ¿no? Sin el apoyo del papá de su hija. Sin el apoyo. Fíjate, justo la historia de su abuela. Se repiten estos patrones, tienes toda la razón. Yo creo que si le vamos rascando, alguien tendría que sanar. Y ahora también con toda la paz, pero resulta que una cosa que marca la madre doña María Luisa Hidalgo, lo que marca la señora es, yo salgo adelante, soy una mujer trabajadora, soy una mujer fuerte, rehago la vida, impulso a mi hija, la, 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 la. Eso hacen todas las mujeres de esta familia. Unas con más éxito que otras, pero lo hacen. Alejandra trabaja, Stephanie trabaja, Michelle trabaja, Silvia Pasquel, sin duda, tiene su teatro. Todas, todas las mujeres van. No así los hombres. No es el mismo impulso. No quiero decir que trabaje poco, mucho, regular, pero no es el mismo impulso que llevan las mujeres de trabajo y que lleva el hombre que está ahí. O sea, sí, como tú dices, hay una carga que debe ser muy interesante investigar en esta familia, esta dinastía final, que yo creo que si nos aventáramos todas las mamás nos tardaríamos mucho, porque es mamá Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Estefanny Salas, hasta ahí, ¿no? Son las tres mamás ahorita. Y bueno, y doña Silvia. Bueno, doña Silvia y María Luisa, que ya las platicamos. Sí, es que sí, es bien interesante, Lupita, y como platicábamos también en algún otro programa, es a sanar esos errores o esos círculos, ¿no? Cerrar esos círculos para no repetir patrones. Entonces, pues sí, alguien tendría que sanar por ahí. A ver, y vamos a dejar esto ya para cerrar este programa de María Luisa Hidalgo, la madre de Silvia Pinal. A pesar de todo lo que se dice de ella y de cómo se ha cuestionado su vida o lo que sea, su independencia, Frida Sofía no estaría de alguna manera sanando un poco al hablarlo, al hacerlo público, al señalar en público y en voz alta, esto no se debe hacer, mamá, esto yo no lo haría. Y yo no tuve un hijo porque no quiero repetir esta. De alguna manera es la única que está, yo sí sé, yo sí sé que en todo, bueno, quienes crean en eso, acuérdense que todo esto es cada quien que crea lo que se le dé la gana. El que habla, el miembro de la tribu o de la familia que se atreve a alzar la voz, es el que está sanando a las siguientes personas. Claro, y además es la que se ha alejado, Lupita. Exacto. Que finalmente, igual puedes hablar, pero puedes como seguir en el mismo círculo vicioso, porque digo, obviamente Alejandra con su mamá también entiendo que han tenido pleitos y se han alejado, y bueno, pero al final Frida Sofía pues sí ha puesto un límite y se ha separado de la familia. Frida Sofía ha roto con toda la parte final, con el abuelo materno. Sí, con todo, con todo lo final, o Guzmán, o todo. No quiero decir que así sea, solamente estoy poniendo en la mesa el tema de que puede ser que quien esté sanando todo este tipo de dinámicas en la familia final sea precisamente Frida Sofía, y que bueno, pues si es muy talentoso y las demás son talentosas, pues ahora échenle para adelante. Claro, y dices, poderlos sanar entre todas, ¿no? Y que al final se viva lo más armónico y lo más, pues lo más amoroso que se pueda, porque como madre siempre amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Exactamente, oigan, pues es ya, hasta aquí llegamos, ahorita hasta aquí llegamos con Silvia Pinal, María Luisa Hidalgo, María Luisa Hidalgo y Silvia Pinal, madre e hija, las dos madres muy interesantes, de una dinastía donde hay talento, unos más, unos menos, un más éxito, un menos éxito, pero si aquí hay talento, pues hay talento. Mujeres trabajadoras y luchonas, indiscutiblemente. Sin duda, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias Gina Pedret. Gracias Lupita, que tengan una linda tarde y muchísimas gracias por escucharnos, coméntenos, platíquenos qué les pareció, en qué la regamos, en qué acertamos. Comentarios, sugerencias, por favor suscríbanse al canal, regálenos like, y como dice Gina, pues sugieren, comenten, compartan y muchísimas gracias. Hasta luego chicos. Gracias Lupita, buenas tardes, noches o lo que sean.